¡Muy buenas! Deathpixel Aparto, bienvenidos a un vídeo más de... ¿En dónde? ¿Dónde vamos a jugar? Sí, en Binding of Isaac After Breath Plus Y hoy, aparte del vídeo que habéis tenido antes o que vais a tener después, porque no tengo muy claro en qué orden voy a subir los vídeos una vez los grabo Pero hoy había dos vídeos y no sé en qué orden van, ¿vale? No sé si el mod vendrá antes o qué Da igual, el caso es que ahora tenéis un mod, os voy a enseñar un mod muy chulo, muy curioso que no tiene... O sea, cambia cosas de la mecánica de Isaac y que solo en sí puede hacer un run bastante divertido si os toca Estoy hablando de un mod que solo trae un ítem, pero el ítem en sí mola muchísimo Se llama el Combo Onion Ninja, el ninja... Viene por el chiste de los ninjas cortando cebolla, lo típico de que te pone... Yo qué sé, ves una película todo triste y te pones a llorar y es como... No quiero admitir que estás llorando y dices, ah, es que hay ninjas cortando cebolla Them ninjas cutting onion Son ninjas cortando cebolla y como hay ninjas cortando cebolla no los ves, pero estás llorando porque alguien está cortando cebolla, ¿vale? Juegos de palabras maravillosos de la internet Y... con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no, venga, no Eh... hostia, ¿podrías subir los vídeos a las 8 de la tarde y poder decirlo de con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8? Dios, madre mía, acabo de descubrir la rueda, es que mi madre me decía eso de... de pequeño Eh... bueno, en el caso, no me rollo más, os voy a enseñar el mod ya en plan en las 3, 2, 1, ya... En la cara, es que me encanta esta mierda, tío Y el mod, el mod, el mod se llama así, ahora lo tendréis en la descripción igualmente, pero se llama así, para los que no me hayáis entendido al decirlo Con mi gran nivel de inglés Combo onion ninja Ninja Y coge cualquier personaje porque es un... es un mod De item, como ya he dicho Give item, o G, ¿vale? Y combo onion ninja, se llama exactamente igual Me lo doy, es un usable Y me voy a poner el debug Ups, he sacado un perrito caliente, lo siento, no era mi intención Debug 7, 8, creo que era para tener usables infinitos para que los podáis ver ¿Cómo funciona? Vale, os voy a poner el mando Pero esto, ¿vale? Esto del mando de aquí del equipo, para los que juguéis en teclado Son las teclas de dirección, WST Y para los que juguéis en mando, pues lo tenéis aquí Pues los combos se hacen con esto de aquí Tenéis los siguientes combos, tenéis 3 tipos de combos El primero gasta una carga del usable El segundo gasta 3 Y el último gasta todas, pero está muy muy chulo ¿Cómo funciona esto? El caso, si dais para una dirección, vais andando para una dirección y lo usáis Hacéis el corte en una dirección Ese es el combo de nivel 1 Vamos a ver qué hay aquí Que por cierto, mientras hacéis todo esto podéis seguir disparando, ¿vale? Yo puedo seguir disparando mientras hago todo esto Ya veis que puedo seguir disparando No afectarán lágrimas, entonces yo me voy moviendo Y voy ahí, pues tirando ¡Yah, yah, yah! Mi ninja, mi combo ninja, que mola mucho Estoy grabando bien, ¿no? Estoy grabando bien, perfecto Continuemos, vale Ahora está el siguiente combo El siguiente combo es en la dirección de las agujas del reloj Giráis el joystick y disparáis Para el último lado en el que quedes Podéis empezar a girarlo mucho, ¿vale? En la dirección de las agujas del reloj Empezáis a girar así el joystick Y por ahí donde queráis, para allá Va a tirar una cuchilla ninja Que mola, porque además quita bastante Todo esto, los combos quitan bastante, ¿vale? Y el último combo que mola mucho es En el sentido contrario a la aguja del reloj Giráis Una vuelta entera Podéis dar más si queréis Y le dais ¿Vale? Espérate Espérate a ver si me sale Tenéis que empezar desde arriba, de todas maneras A ver si me sale Es muy complicado hacer este combo ¡Ah! ¡Uf! Ahí está No tenéis que dar la vuelta entera Tenéis que llegar hasta la derecha ¿Vale? Tenéis que hacer Porque con la cuchilla sí es girar la... En sentido de la aguja del reloj Hasta que tú quieras Pero con esto Que estáis viendo el mando aquí ¿Vale? Lo de donde os voy un poco más Es desde arriba Izquierda Abajo Derecha Si lo hacéis con WSD Sería WSD Tal cual WSD Y pulsáis el botón de usar ¿Vale? No sé si funcionará con el bicho este Por ejemplo No, con el amigo no funciona Pero bueno Si lo hayan teclado Pues más o menos lo podréis ver Eso Entonces aquí Y le dais Ese combo es la polla Eso Rebota balas incluso ¿Vale? Así que mientras tengáis tirado eso Pues sois los dioses del mambo Y vamos a probarlo de verdad Esto con enemigos Como veis quita bastante Hace una cantidad de daño impresionante Y Hacía combo Si no me equivoco Con algún item de cebolla De hecho Lo voy a mirar así rápido Que tengo la página en modo abierta Hace combo sinergias Con Con el tamaño del jugador Que es el área de efecto Con el tier delay Que Si le bajáis Si le subí la velocidad de ataque Y le subí el daño Pega más fuerte Y con típicos objetos de baterías Y tal Así que perfecto Sad onion Y Dead onion Incrementan Las probabilidades de un combo Después de atacar Si pilláis cebollas Item de cebolla Pues básicamente Espérate Vamos a tirarle a ese Una cuchilla Ya veis que quita bastante Vamos a intentar entrar aquí Haciendo el combo este Guay Espérate Mira vais haciendo así ¡Señora! Ah por cierto No soy invulnerable Aunque no me salga la de esta de daño Me estoy comiendo daño ¿Vale? Muere ¡Ja! Voy cortando cebollas No Para allá no Es difícil el combo este Ahí, ahí, ahí Lo tengo Lo tengo Básicamente quiero pegaros Contra un boss Para que veáis más o menos Obviamente el rango del texto De acuerdo De hecho me voy a poner el de bug 3 Para no morir Ya que estamos aquí para probar Es un ítem que requiere de habilidad Para usarlo Lo que me gusta es El hecho de que el ítem No esté roto De por sí Y que Eso requiera de habilidad Realmente para usarlo Y que esté chulo Es un ítem muy divertido Y que añade Pues O sea No le metes rotura al juego ¿Vale? Y tú vas a morir aquí muy fuerte ¡Yeah! Abanico de cuchillas ¡Tutututu! Otra vez ¡Al ataque! ¡Señora! Podéis disparar por cierto Mientras estáis haciendo Abanico de cuchillas ¿Vale? Es que el abanico de cuchillas Es algo adicional que tenéis Que es algo muy muy chulo El hecho de que sea adicional Vamos a probarlo aquí El abanico de cuchillas Contra este tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Ah! Me han dado ¿Veis que os pueden dar igualmente? Que no Que ya podría estar muerto perfectamente Pero mira Por ejemplo Ahora aquí viene muy bien Hacer esto ¡Y! Y esa otra come Esa otra come Diga lo que tú quieras Espérate, espérate Te lo tire bien Hijo puta Quita, quita, quita Aquí no me deja salir Y te la comes Ya veis Tampoco es que le haga mucho daño En este momento Pero porque me falta daño y tal Esto con el daño Pues obviamente va escalando Pero ya veis Estos son combos fancy Más que nada que hay Por si no os queréis acercar Pero lo que más quita Parece ser Que es el El ataque normal Es lo que más quita Y lo que menos gasta también El otro son combos así Un poquito más fancy Que hace Y hace cosas chulas Vamos a spawnear algo Que dispare muchas lágrimas En una sala así grande Que yo tenga Un segundito Level No me podía mandar A algún nivel Que le quisiese Level No Lis Colectibles Luarum Luamen Luamod Ah, Luamod es para Vale, estos son todas Todas cosas de lua ¿No? ¡Oh! Vamos a una sala así Magrandecita Y vamos a intentar Spawnear cosas Que disparen muchas lágrimas No sé si puedo spawnear a Delirium Spawn Delirium Sí, sí que puedo spawnearlo Mira, 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 mira Me corrobo todas las lágrimas Y además Además lo reviento Mira, 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 mira Está todo roto Que no Que estoy cortando cebolla Dejadme en paz Y me ha salido además La variante que dispara Brinton O que es esta mierda Obviamente Pues me reventaría ahora mismo ¿Sabes? Así tal cual como voy Pero yo lo hago así Y uy, uy, uy Está todo roto esto, eh Y básicamente pues puedo ir aplicando esto Cada vez que yo quiera Y ya está, así Tal cual Y este es el mod El mod está, ya veis Es un ítem muy, muy, muy chulo El tema del combo Pues aprende rápido a hacerlo Vas a fallar algunas veces Pero Tampoco os creáis que muchas Por el mando se hace bastante rápido Los que hayáis jugado a Street Fighter alguna vez Veis que eso A lo mejor estáis hasta acostumbrados Mira que oleadas más chulas hacer las lágrimas A lo mejor estáis hasta acostumbrados Al tema de que Madre mía, que chulo, que chulo, que bonito Al tema de que vuestras lágrimas Pues nada Vayan Es que no se puede dar ¿O qué? Al tema de que vuestras lágrimas Digo, ¿sabes? No Al tema de Eso De hacer combos con el joystick En fin Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo El mod en sí Está muy chulo Llego a los 10 minutos Para el dinero extra Así el money Ocho minutos y pico No hay dinero extra No hay dinero extra Para mí Ojo, que lástima Bueno, pues nada Tenéis un link en la descripción En el que me podéis donar Porque es que si no Yo no vi Es broma No, pero sí que es verdad Que siempre tengo un link en la descripción Que es más para directos Y cosas de esas En el que podéis dejarme algo Si queréis Lo tenía más que nada Por la coña de la calefacción En invierno Pero ya no hay invierno Y nada Si queréis La verdad es que os lo agradecería mucho Porque puede que En algún momento pronto Esto sea mi Es que estoy intentando alargar A ver si llego a los 10 minutos No llego Casi Nada, que en serio Aunque durase 10 minutos No le pondría anuncio Este vídeo de este tipo Que me enrollo mucho Que en algún momento Pues pronto probablemente Esto sea una manera Por si no de vivir Como de ganarme un extra Complementado con un trabajo A media jornada O de alguna manera Así que vuestro apoyo No estaría de más Pero igualmente Nada Estoy aquí pidiendo dinero Como un puto mendigo Que nombre Oye, que si queréis Que nada Que joder Que me enrollo más que una persiana Tío Una persiana Soy, soy imbécil Que espero que os haya gustado el vídeo Un like y un comentario si os ha gustado Me dejáis un comentario Con lo que opináis del mod En la descripción tenéis el mod Un like Pues eso Si os ha gustado el mod Y el vídeo en sí Y Death Pixel Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Death Pixel Cierro